Si pensamos en animales con colmillos poderosos, seguramente lo primero que se nos venga a la mente sea un tiburón blanco, un tigre de bengala, un cocodrilo o el león. Sin embargo, es un pequeño molusco el que tiene los dientes más fuertes de todo el reino animal. Y no solo eso, su dentadura también posee el récord como el material biológico más duro del mundo. Así lo han dado a conocer investigadores de la Universidad de Southampton, en Reino Unido, donde aseguran que los colmillos de la lapa común, patela vulgata, son más fuertes que cualquier otro material de origen natural. Anteriormente la tela de araña era la poseora de dicha marca, pero ha sido hasta ahora que los científicos le han prestado atención a la resistencia de estos caracoles. Las lapas viven prácticamente en cualquier parte de los océanos y se les ve protegidas por sus conchas mientras se aferran tenazmente a algún arroz. Estos moluscos se alimentan de algas que rascan de las piedras con una lengua envuelta en diminutos, pero aterradores colmillos de un milímetro de longitud. Los científicos han determinado que la resistencia a la tensión que tienen los dientes es de entre 3 y 6.5 gigapascales, superando a los 1.3 gigapascales de la seda de araña. El Pascal es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la presión que ejerce una fuerza de un newton sobre una superficie de un metro cuadrado normal a la misma. La unidad fue nombrada en homenaje a Blaise Pascal, eminente matemático, físico y filósofo francés. Volviendo con las lapas, según los resultados de la investigación, los colmillos están compuestos de quitina y un oxidróxido de hierro conocido como goetita. El resultado de esta mezcla es un material duro y resistente, ya que por sí sola, la goetita es un mineral bastante frágil. El verdadero truco de las lapas está en que sus dientes se forman a partir de pequeñísimas fibras miles de veces más delgadas en comparación con las fibras sintéticas creadas por el hombre, como los que se utilizan en los chalecos antibalas. Las nanofibras de los moluscos están tan apretadas que sus colmillos pueden raspar la piedra sin ningún problema. Asa Barber, profesor de ingeniería mecánica en Southampton y coautor de la investigación, compara la fuerza de tracción de las fibras de la lapa con la de un espagueti sosteniendo 3.000 bolsas de azúcar, un peso equivalente a más de 1.500 kilogramos. Ahora el reto es utilizar este conocimiento para crear materiales sintéticos más resistentes, los cuales podrían ser útiles en la construcción de aviones y barcos. No cabe duda que la naturaleza siempre nos sorprende con algo nuevo. Reporto para N Noticias, Ángel Ramos